Y ya estamos en el Centro de Convenciones del Mariscal porque el Banco Baza está presente en esta Feria Internacional de Turismo Paraguay y para hablarnos de todas las novedades que tienen, ya me acompaña Carol Ramírez, ella es Supervisora de Alianzas del Banco Baza. Así que Carol, muy buenas tardes, bienvenida a Venus. Buenas tardes, un gusto recibirles siempre a ustedes, les agradecemos la presencia, invitamos a toda la gente a que puedan también venir a esta Feria Internacional del Turismo, que puedan ver la variedad de ofertas que hay en el mercado con relación a los viajes, los paquetes, ¿verdad? Y por sobre todo que puedan adquirir los beneficios que está ofreciendo Baza para poder adquirir esos paquetes. Contanos un poquito acerca de los beneficios y qué incluyen estos paquetes turísticos. Sí, nosotros estamos ofreciendo como beneficio para las agencias que están dentro de la Feria hasta 24 cuotas sin intereses con nuestras tarjetas de crédito. Eso va a estar siendo extendido durante el proceso de la Feria, ¿verdad? Pueden venir a adquirir su tarjeta de crédito en el instante. Te comento, es un producto que nosotros estamos ahora mismo potenciando justamente aprovechando esta Feria para que las personas que estén interesadas en algún paquete, ¿verdad? En algún viaje, de repente ya tienen planificado sus vacaciones, puedan venir a acercarse al stand y solicitar con los compañeros que le van a estar asesorando, ¿verdad? Y en el momento nosotros le estaríamos dando retorno sobre esa tarjeta que podría ser utilizada en el mismo día, ¿verdad? Con tan solo traer su documento de identidad. Aquí se le va a estar generando, es una tarjeta digital, se puede usar a través de pagos con QR, o sea que ya va a poder contar con ese beneficio y va a poder adquirir sus paquetes, sus viajes soñados. Y además de adquirir estos paquetes, también tenemos que mencionar que tienen premios sorpresas y al instante para los que vengan. Totalmente, nosotros estamos premiando además a nuestros clientes que realicen compras aquí dentro de los stands con las agencias que están aliadas. Tenemos varios premios súper lindos ya pensando en ese viaje, ¿verdad? Hay que aprovechar realmente, comprar, aprovechar el beneficio de las cosas sin intereses, ¿verdad? Y por sobre todo, acercarse y que puedan venir a ver la gama de productos que tenemos. Beneficios realmente bastante interesantes para que la gente pueda animarse y tomar esas vacaciones y después pagarlo, claro, en cómodas cuotas. Para la gente que esté interesada y que quiera comunicarse con ustedes, ¿cómo pueden encontrarles a través de las redes sociales y qué canales cuentan? Estamos como Banco Baza, arroba Banco Baza en Instagram. También tenemos nuestro call center, el 021-618-7070. Ahí pueden llamar también, le van a estar dando más informaciones. Pero especialmente les invito y les animo a que vengan a participar de esta feria que está hermosa y que por sobre todo tienen bastantes productos innovadores. Y bueno, ya está hecha la invitación y nuevamente el Banco Baza reafirmando este compromiso que tienen con el rubro y también incentivando a lo que es el desarrollo económico del país. Muchas gracias. Así teníamos a Carol Ramírez, ella es supervisora de Alianzas del Banco Baza, que nos hablaba acerca de este espacio con el que hoy cuentan en la Feria Internacional de Turismo de Paraguay, que también puedes visitarlo hasta este 15 de octubre. Nosotros continuamos un rato más por acá. Mientras tanto te dejo escuchando más canciones.